Bueno espero que estén muy pero que muy muy bien estamos aquí con un pequeño vídeo que tal vez desentone un poquito con la temática principal del canal o bueno es la temática que yo sí decidí colocar ahora último que es básicamente videojuegos y anime bueno tal vez no desentone mucho pero pues digamos que ustedes serán los que o bueno la persona que vea esto será la que decía si sí o si no y es que pues básicamente después de 11 años no digo 12 porque la verdad el primer año en que digamos estuve manejando el tema de youtube o haciendo vídeos pues hice mucho uso de programas gratuitos por ejemplo cantasia studio movimaker etcétera pero pues obviamente con el pasar de los años o bueno con el pasar del primer año me di cuenta que yo quería un programa más elaborado me gusta me gustó la edición de vídeo y entonces a partir del segundo año de en que ya empecé a grabar vídeos digamos que empecé a probar programas como premiere filmora aunque filmora es como más reciente sony vegas a programas que eran de pago pero digamos que los probé en su versión gratuita y me gustaron pero definía definitivamente con el que me termine quedando fue con el sony vegas la verdad en su momento vi las ofertas y como en su momento no trabajaba no tenía recursos económicos por equis de cosas pero realmente nunca me animé a comprar ya entonces qué hice y no me siento orgulloso de decirlo la verdad y es que lo craqueé yo voy a ser muy sincero yo creo que la mayoría de personas hemos hecho ese tipo de cosas ya sea con juegos con programas con lo que sea me sirvió mucho si le cogí mucho cariño en sony vegas y me acostumbré mucho a usarlo sí y le puedo decir a mí yo de hace muchos años que después de mucho esfuerzo después de mucho trabajo después de ahorrar bastante porque yo considero que la idea de hacer esos tipos de gastos no es tener el dinero y gastárselo en el momento no es saber ahorrar saber esperar por una muy buena oferta que fue la que yo tomé y no quedarse en números rojos entonces puedo decirle a mí yo de hace muchos años con todo orgullo con toda confianza de que lo logró tarde pero lo logró muchas veces la gente termina por dejar las cosas sin terminarla simplemente porque no ven un resultado en el momento pero yo considero que en la vida nada es instantáneo o sea considero yo que pues todo este tiempo de estar mirando ofertas ahorrando dinero al final tienen su fruto y fue básicamente conseguir una licencia original de por vida del sony vegas y la verdad no se imaginan lo diferente o sea lo diferente que es trabajar con un sony vegas original a uno craqueado o sea el rendimiento y todo lo que quieran es una cosa espectacular y más que todo porque los craqueados muchas veces tienen virus y yo la verdad pues yo antes de instalar un programa craqueado en mi computador yo lo monto en una máquina virtual recomendación si lo van a hacer cosa que si se daña la máquina por cualquier cosa un virus un malware pues no les va a pasar como tanta factura no como me pasó a mí con el primer programa que crea quien literalmente mi computador de hace antaño se fue ese fue el carajo me siento feliz la verdad me siento muy feliz la verdad este va a ser el primer vídeo el primer vídeo que voy a editar con el sony vegas original ya para terminar pero realmente cuando digamos este es uno de muchas cosas no por las cuales digamos yo me he sentado a reflexionar no en varias ocasiones pues pensé no en dejarlo así en seguir trabajando con un programa craqueado o buscarme alguna opción gratuita la verdad y en varias ocasiones me quise rendir tanto con esto como muchas otras cosas pero pues yo creo que eso no pues no va como mucho el canal no por eso no lo voy a mencionar a no ser que de pronto alguien quiere escucharlo no y digamos que a raíz de todo esto yo con tantas series animes que me he visto pues digamos que me he quedado con muchas frases la verdad con muchísimas que a veces cuando estoy muy mal cuando estoy cansado cuando estoy estresado a veces las recuerdo o a veces se me vienen a la cabeza por ejemplo una muy icónica o por lo menos para mí es The Bleach que es que dice algo como que no dejes que nada te detenga ya que tienes que luchar por tus metas incluso cuando parezca que están fuera de tu alcance esa frase es una cosa bestial o sea es corta pero tiene mucho mucho peso y yo creo que ya la última frase como para darle cierre a este vídeo que la verdad no sé cómo lo va a llamar sinceramente es una que me encanta y que es básicamente de la serie anime que me hizo volverme otaku sinceramente o me hizo volverme fan del anime de corazón y es rechaza el sentido común para poder hacer posible aquellas cosas que en su momento parecen imposibles y es de Tengen Topa Gurren Laka en fin espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye chao no 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 Gracias por ver el video.